Hola ¡Damegur! Dile que venga ¡No viene! Ahí hay otro Y eso es de manzana Dile Amigur que venga ¡Y ya! ¿Que estas? ¿Haciendo balanza a los mosquitos? Si, ya Le va a pegar una hoja Y le va a pegar el otro ¡Que me lo de! ¡Me! ¡Que me lo de! ¿Te imaginas que voy a hacer? Esto lo va a hacer aquí Y ahora va saliendo el Esto lo va a hacer burbu ¡Va a hacer BUM! Y luego llevo Fusión conseguida Ha venido a mi Que sepas que no hay mosquitos En el Valle Azul ¡Hey! Tiene mas mosquitos en el pelo A ver Mi laca los atrae Quieren hacer chicos conmigo Mira ahora ve El vídeo De la cámara Señores y al Lo digo Al Valle Azul En el Valle Azul Y mirad el iPhone En el Carrefour hay un iPhone iPhone 4 En el Valle Azul En el Valle Azul Hay un iPhone Y el iPhone hay foto con ella Pero ella sola Haciendo la loca ¡Hola! ¿Qué haces? Mira Ella está bailando La única La única Que hay un servicio Hoy me he convertido en el rey Bebe ¿Te imaginaos que me lo bebo entera del tirón? No era capaz No se cabra Yo... No se cabra Porque hay otra ahí Y no me lo bebía ¡Hola! ¡Ey! ¡Traga! ¡Traga! La niña de los mosquitos te voy a llamar a partir de ahora ¿Qué quiere que le haga? Le digo lo he hecho Y en serio, me pica toda la Y es que estamos en toda luz también Es que estamos panados Eso es luz, ¿no? Estamos panados ¿Y a dónde nos vamos ahora? A la grúa Hostia, un elefanto azul Hostia, es rubio No hace gracia Chiste mal ¡Para tener dos mil visitas! 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 ¡La niña que se traga los mosquitos! ¿Esta qué? ¿Es y planas? ¡Vámonos! ¡Esa va a ser nuestro! ¡Oh! ¡Suscríbete!